Vamos ahora en directo con Hidoya Chicoy. Atención a esta historia porque es una joven cartagenera embarcada en un buque de la ONG Sea Shipper que está de campaña en la Antártida. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué hora es allí? ¿Dónde estáis? Son las 5 de la mañana y estamos al norte de la península de la Antártida, del continente. Por hacernos una idea, ¿cuántos kilómetros estaréis de Cartagena, de tu ciudad natal? Pues creo que son 15.000 millas, creo que son. Vaya, eso es muy lejos. ¿Y cuál es vuestra misión en esas aguas gélidas? Pues ahora mismo la campaña consiste en dar visualización a la pesca, como la pesca del krill, que ahora mismo es legal en esta zona de la Antártida, no es realmente sostenible porque hay una flota pesquera pescando en una zona donde es todo de aglomeración, donde se reúnen las ballenas para comer en invierno, bueno, en el verano de aquí de la Antártida. Luego todo el periodo que pasan aquí comiendo es lo que utilizan. Son las reservas que consiguen para poder hacer las migraciones, para producirse y aparearse a otras zonas del planeta aguas más cálidas. Y el problema fundamental es que esta flota está en el mismo sitio operando y, bueno, pues lo que estamos intentando es evidenciar que estas actividades no son sostenibles y intentando que se prohíba la pesca en esta zona. Oye, Idoya, ¿y habéis notado los efectos en la fauna de ese, digamos, robo de krill que hacen los arrastreros? Claro, al final estos arrastreros están en una zona que está súper poblada ahora mismo de ballenas porque todas vienen aquí a comer, porque las cantidades de krill son más abundantes en esta zona en concreto y comiendo con sus crías y se tienen que apartar cuando pasan los arrastreros. A veces hemos visto algunos individuos con lesiones en las aletas, pingüinos también con lesiones, o sea, que al final es una actividad que es poco sostenible y luego aparte está generando un hito en la fauna de aquí. Idoya, tú eres bióloga marina, pero también capitán de barco. ¿Cuál es tu labor? ¿De qué te encargas allí? Ahora mismo aquí estoy de segundo oficial, estudié patrón de altura en Cartagena y soy también la bióloga a bordo del barco. Tenemos un proyecto de conteo de fauna marina que va a ayudar también a que se evidencie la cantidad de individuos que estamos viendo y digamos que sustentar la denuncia con números también y con conciencia para que no sea simplemente una protesta, sino que sea algo que está baleado científicamente y que se pueda llevar a las comisiones que realmente deciden sobre las cuotas y dónde se pesca y dónde no se pesca dentro de una esta acción. Pues ojalá que se pueda hacer así. Idoya, me imagino que habrás vivido muchísimas aventuras a bordo de ese barco y enrolada con esa ONG. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Pues creo que la mejor, bueno, aparte de que la Antártida que es bastante espectacular a nivel de paisajes y de fauna marina, el año pasado estuve de capital en una campaña en Namibia que también tiene una flota pesquera bastante grande y también son barcos generalmente que operan de forma deslegal pero no siempre se reporta la pesca incidental o la pesca de especies que no son objetivos y bueno, esa campaña también fue bastante interesante aparte de que Namibia también es un país muy interesante y muy bonito. Bueno, no me resisto a preguntarte, ya que eres bióloga marina, sobre el patrimonio marino que tenemos en la región, en Aguas de Cartagena, donde tú te has criado. Sí, pues tenemos la suerte de tener dos reservas marinas de interés pesquero en la región de Murcia una es la reserva marina de Cabo de Palos y la otra es la reserva marina de La Zoía y luego también toda la zona de Cal Blanche y la costa de Cartagena que está bastante salvaje y también tiene otras figuras de protección y bueno, insistir en que tenemos una fauna muy rica en nuestra costa que la tenemos que cuidar, que tenemos ballenas, que tenemos delfines, que tenemos calderones que tenemos cachalotes también, muchas aves marinas que son importantes para que vienen a Murcia durante sus migraciones a descansar vivimos en un sitio privilegiado. Exactamente, y hay que cuidarlo, claro que sí. ¿Cuándo vuelves? En abril, creo. En abril, todavía queda tiempo. Pues Idoia, que disfrutes de la experiencia tanto como nosotros hemos disfrutado de tu relato antártico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.